Soy como una gran ciudad, agitada y brutal, en mis arterias circula ser hirviendo letal. ¡La pierna me la partí en dos! ¡Mamírate, güey, ayúdame! ¡Mamírate! 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 ¡Vámonos, sal! ¡Vamos a negociar! ¿Eh? No te muevas si no quieres que te vuelen la cabeza. ¡Fifty, Fifty! ¡Sabe que entregar a la muchacha con su mamá! ¿Quién te pagó? De Mauricio, ¿verdad? ¿Qué me da si te lo digo? Ya me lo dijiste. Si vas a decirme algo, que sea sobre mi hija. ¡Dime dónde está mi hija! Eres igual de cobarde que tu hermano. ¿No sabes cuánto me robó para que no lo matara? Se retorcía del dolor suplicándome. Una bala en el lugar correcto puede hacer que el más machito le pida bien. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya está bien! ¡Ya, ya! Te digo lo que tú quieras, pero ya. ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? Apenas sí puedes sostener el arma. No tendrían ni cómo salir de aquí. No. Voy a correr el riesgo. Despierta. Despierta, Mauricio. Vamos a terminar la conversación que dejamos pendiente. ¿Qué es eso? Esto es lo que usan para destapar la porquería de los excusados. ¿Te imaginas lo que le va a hacer a tu corazón, a tus pulmones y a tu cuerpo? La porquería se lleva a la porquería. Contreras, ¿qué andas haciendo por acá? Esperando mi turno para hablar con Preciado. Supongo que hay alguien con él ahora. ¿Sí? No te quedes callado. Te quiero hablando. Necesito que me digas dónde tienen a mi hija. Esto no me gusta nada. No hay nadie en guardia. Es una trampa. No hay de otra. Seguimos avanzando. Reventamos el lugar y sacamos a mi hija. ¿Es lo que se te ocurre? Aventarnos al precipicio y después ver qué hacemos. A esta gente no los puede sobornar. Son criminales. Sí, eso ya lo sé. Es como lanzarnos sin paracaídas. Bueno, si quieren, quédense aquí. Mónica es mi hija y me vale madre si esto es un suicidio. Espera. ¿No harías esto por tu hijo? Pues vamos. Yo voy adelante. Vamos. ¿Qué, vienes a tomar más fotos para el rescate o qué? ¿Qué estás haciendo, Amelia? ¿Ya me vas a matar? Ese fue un disparo. ¿Mónica? Mónica, vamos. Policía, están rodeados. Sabemos que tienen a Mónica Hernández, no hagan estupideces y entréguense. Vamos a tratar de cerrarles el paso. Tú lo estás por la calle. ¡Alto! Mónica. Mónica. Mónica, ¿estás bien? Sí. Me imagino que la camioneta es blinda. Sí, pero te van a disparar. Tenemos que salir todos vivos aquí. ¿Listo? Listo. ¿Listo? ¿Listo? Cuidado vivo. ¿Listo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Tiago! ¡Tiago! ¡No, no, no! No abres, te voy a llevar a un hospital. Aguanta, Tiago. ¡Tiago! ¡Tiago! ¡Tiago, no! ¡No, Tiago! ¡Vas! ¡La llave! ¡No, no, no! León, yo no me voy a meter sin mi mamá. Yo voy a buscarla, ¿sí? Quédate aquí. ¡No! ¡No, León! ¡Yo tengo la llave! ¡No, León! ¡Tiago, mi amor, por favor! ¡Tiago! ¡Tiago! Muchas gracias. ¿Y Mónica? Está bien la deje en el cuarto de seguridad. ¡No! ¡No, no! ¡Se acerquen! ¡No! ¡No se acerquen! ¡No! No, 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 no te muevas. Es un collar, esposo. ¡Mónica! Esto es lo que quería, Altagracia. Que la vieras morir. ¡Mónica! Es mi hija. Siempre tendré el instinto de salvarte. ¡Mónica! 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 Tenemos que mover, no puede haber otra situación. Escúchame bien. ¡Órica! ¿Usted sabe? ¡Andrea y Maticán! Fue Braulio. Fue Braulio que mató a su filha. Yo solamente pasé el dato de dónde ustedes estaban. Sí, ya lo sé. Eso ya lo sé. Pero quiero saber quién le ayudó desde México. Él llegó solo. Él llegó solo, se lo juro. Y después yo escuté, yo oí que alguien lo estaba ayudando con un poco de dinero. Por favor. Déjame ir. ¿Sabes lo que sentí? ¿Sabes lo que sentí cuando mataron a mi hija? Fue un fuego que me quemaba por dentro. Y ese mismo fuego lo vas a sentir tú. Sí, Lioda. ¡Ábrele! ¡Ábrele la boca! ¡Ábrele la boca! ¡Sí, Lioda! ¡Érale! ¡Érale! ¡Lárgate de aquí! ¿Cómo te atreves a venir aquí? La gracia, por favor. Hoy no. Tú sabías que no estaba muerto. Lo supiste siempre. ¿De qué hablas? Él te envió ese video. Estoy hablando de Braulio, imbécil, de quién más. Fue tu padre el que la mató. Mi papá se murió hace más de dos años. Él fue quien la tuvo encerrada. Y luego nos siguió hasta Brasil. Para matarla, no te hagas... Me está encubriendo todo este tiempo. Por favor, Atagracia. Dime dónde está. No, no tuve nada que ver. Ustedes no se metan. No se metan. A mi papá lo atropellaron. Todos lo vimos. Atagracia. ¿A quién enterraron? Lo ayudaste a pasarse por muerto. Dime dónde está. Atagracia, por favor. No contesta nadie. ¿Qué hacemos? Nayeli Guzmán. ¿Sí? ¿Les puedo ayudar en algo? Estamos investigando una denuncia que hiciste hace unos meses sobre un tipo con una muleta que te atacó. Y apenas están investigando. A ver, tranquila. Estamos aquí para ayudarte, ¿ok? Necesito saber todo lo que recuerdas sobre ese momento y el hombre que te quiso atacar. La camioneta, la que quería que te subieras, ¿era así? León, amplía la imagen para que pueda ver la matrícula. No, no, no hace falta. Esa es. Él me pidió que si le podía ayudar a guardar unas cosas en la parte de atrás. Cuando le estaba ayudando, sentí como me iba a golpear con la muleta. Luego me escapé. Escúchame, te voy a mostrar unas fotos a ver si logras identificar al hombre. Es él. Vuelve. Según fuentes, se encuentra desaparecida. La doña... Tenemos que ir, Chao. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando. ¡Séme!